hola buenas tardes aquí andamos otra vez pero andamos en tijuana haciéndoles un nuevo vídeo ahora si el vídeo se va a tratar de la taquería el frank que lo vamos a empezar desde ahorita lo vamos a hacer en el sector todo el día vamos a pasar por valentito andrade que ya lo conocen nuestros vídeos anteriores y lo van a ver lo van a reconocer venimos a recoger la mesa de otay andamos en tijuana aquí lo vamos a 5 y 10 la famosa 5 y 10 la ciudad de tijuana la famosa tia juana es como yo pienso que dicen mucho que como méxico chiquito pero no 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 se nunca ido a la ciudad de méxico ahí tenemos las famosas calafias son muy famosas aquí en la ciudad son son como el maztatlán que son las pulmonías aquí no aquí son las calafias son transportes públicos otro por todos lados se miran y en allá viene otro hay muchos de esos muchos 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 ahí seguimos avanzando vamos por la mesa otra y vamos a entrar vamos a entrar a estados unidos a comprar la dinámica de hoy del vídeo se va a tratar que vamos a mostrarle la taquería el frank ya le había dicho en el vídeo anterior porque el vídeo anterior es que se iba a tratar de eso no pero vamos a ir a la taquería el frank vamos a comprarle unas hamburguesas del in-in-out ya le había comentado pues sigan las siguientes tomas vamos a ir a buscar el valentito Andrade y ahí les dejo estas tupirías los que conocen pues muy conocidos y los que no pues una ciudad nueva para que conozcan al fondo se ve el cerro colorado muy famoso muy grande hola buenas tardes aquí seguimos aquí pasando de Tijuana a Otay a Otay de San Diego bueno pues aquí viene el personaje valentito como ya lo conocen aquí lo tenemos ¿qué onda compad? ¿cómo estamos? ¿qué tal Samirraza? ¿cómo están? ahí con las buenas tardes aquí venimos con el favor del versátil mira pues ya tiene rato ¿no? ya no nos visitaba pero diles el motivo por qué no podías salir pues estaba trabajando acá en el hongo no no pues por el trabajo pues no coincidíamos y este y pues ahora se ve la oportunidad de que voy llegando de viaje Iván venía para acá para San Diego y pues pasó por mi ¿no? a la yarda dejé el troque y coincidió coincidimos y aquí venimos otra vez para el otro lado miren ¿cómo la ven? aquí vamos a andar y le vamos a hacer unas buenas tomas ¿no? sí 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 ahorita vamos a vamos a andar comiendo primero vamos a comer porque me trae muerto de hambre no desayunen me dice mira la hora que es esa es la bronca de ser el YouTube porque le toca pagar no hay que pagar todo ni pedo el golpe el golpe ok pues ahí vamos pasando la línea como pueden ver observar esto es bonito todos los artistas urbanos que se dan aquí en la aquí en la en la línea es muy bonito siempre que los vean cooperen con ellos cooperen a la sorda ahí ahí están los muchachos miren los muchachones bailando ok les dejo esta toma aquí y esperen las siguientes tomas porque vamos a pasar la línea imagínate oye hubieran existido los celulares en aquel entonces un video del coronel ¿no? por toda la pista ¿no? saludo 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 leemos los que conocen al coronel pues es un señor que baila mucho aquí le traen la comida al valentito ya in linkedin y andamos acá deleitándonos un buen platito lo que se va a comer el crispyán tira el neumas a ver Cristian la cosa pues está di algo, di algo muy buen platillo aquí estoy con mi compa el valente lo que nos vamos a deleitar que onda compa? oye ahorita no oye nada prendido que? pon la mano ahí a ver pon la mano pesado mira ok sigamos vay a la mesera como soy el hombre me toco servirle a la mujer vamos a servir a la mujer que traje yo pamarushanes en mi casa no? no mas no mas no mas no mas no mas lo que me voy a llevar para el perro cortale cortale asi es como trabajan las meseras en estados unidos que onda? piste colita de res? a ver fierro jajaja hay ta plebe hay ta gente hay ta lo tenemos de regreso que siente andar aqui con tu Miami fue un poco hambriento pero todo bien tu vieja te esta hambriento a mi no me diga nada como quedan los huesos despues de miren nomas un chiperro se va a enojar le queria hacer la mención que a mi me gustan las comidas exóticas comidas raras hasta una víbora estaba andando comiendo y tu valente que onda? te esta llenando o no? de aqui donde vamos a ir a comer? no a sumar jajajaja pues no llenan los huesitos de eso pues muy exótico pero no llenan los huesitos y sigue la taquería el frango? taquería el frango taquería el frango yo levanto la mano diciendo que es de las mejores taquerías de México nunca las probas tu valente? no ahorita las vamos a probar un ratito mas las siguientes tomas ojalá seamos rapido? espérate vamos a ir a trabajar un rato vamos a ir a trabajar y vamos a pararnos un rato que sea mas tarde para ir a la taquería calificación? en general ok ok chuncun es chuncun 4.5 4.5 pero hagamos la mención que no es chuncun es japonés son vietnamitas vietnamitas el sabor es diferente el sabor es mas oriental diferente pero es algo diferente y luego? los hombros los huesos un 10 porque nunca había visto uno tan grande un 10 yo tambien y la sopa de arroz dejaron la marusha la marusha con unos pesitos de cola un 9.5 osea que este? y la soda? y la soda es resfile es resfile es que sale caro pues este muchacho ok ahi estamos aqui tenemos el restaurante donde comimos esta muy rico aqui no grabamos mucho porque esta cabron ya me toco descansar anda manejando super valente esta mi valentado que onda? te digo hay una de viajes que vengo y 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 vengo a manejar no quitan el amor no quitan el monetizaje por si no ganamos nada ni para las cámaras yo no he recibido nada eh no están en las cámaras al menos para ti amigo bueno pues aqui andamos andamos trabajando un rato nos toca trabajar ahorita vamos agarra el 8 west 8 que? 8 east 8 east vamonos al 8 east ahi estan los puentecitos de aqui Miren, lo que dice que van a ser de Punto Genia a Isla de Cedros. Así van a ser los puentes que van a ser. Y nomás, le voy a dejar esta toma para que vean cuántos puentes todavía son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuente yo. ¿Cuánto contaron ustedes? Siete, siete puentes. Y en Cedros no hay ni uno. ¿Qué ibas a decir a ver? En un cuarto de milla, gira a la derecha con dirección a Mission City Parkway. ¿Cómo dices tú, Valente? ¿Qué dices? Que ya cuando se preste que vuelvas a venir. Gira a la izquierda con dirección al camino del río South. Quiero ponernos de acordeón ahí para ver si te puedes ir conmigo. Había que pasar unos videos allá en la carretera. ¿En el trailer, no? En el trailer, Simón. Ojalá dice, al menos, para sentarnos un viajecito en el trailer. ¿Hasta dónde es lo más lo que ha sido? Gira a la izquierda con dirección. ¿Ahorita en Nueva York? ¿En Nueva York? Está lejos, ¿no? Sí. Y este viejito que te andas vendiendo, ¿cuánto te sale este? De... Este, este, este. Ni una pinche hamburguesa. ¿Puro hueso? Puro hueso. ¿Lo hubieran? ¿Hubieran visto? No, sí lo van a ver. A esta altura ya lo también, ya lo vieron. ¡Qué bárbaro! A esta altura del video, ya vieron lo que comía el muchacho. Esos pinche huesos, los más caros que me han salido. Para hacer huesos. Puta madre. Aguas. Frescas. Continúas durante... No, pero nomás cruzas, güey. O has ido a Los Ángeles a comprar o algo así. ¿Qué te importa? ¿Has ido a Los Callejonas? Pues hay un chingo de cosas en Los Callejonas. No sé de qué me hablas. Pues sí conozco Los Ángeles, conozco Hollywood, conozco Las Vegas. Valentito. Ahorita conozco para acá, mira. ¿Cómo me estás llevando? Este nomás me está... ¿Dónde va? ¿Cómo te hace el secreto de la montaña, dos? Me estás... Mira, ¿no? Más burro para manejar. ¿Cómo manejas el trailer tú, güey? Es que tú vienes copinado, mira. Si me haces el video, pues. Yo vengo grabando. Sí, pero me vienes haciendo... No, de trajerme, pues. Mira. Es que andaran pendiente a las palmitas. Ahí, ¿qué onda? La toma vieja. Vamos, ¿qué? La vuelta del gato. El número uno. Ahí te puedo agarrar ahí, si quieres. Ahí como Tarzán colgado a las ganas. No, está en Ignacio. Salud para la Vanessa que está. Salud para la Vanessa que está. San Ignacio. Estamos entrando, mira. Pareciera, no. Andamos aquí por... Por Hollywood. No pudiste agarrar un... Una calle más transitada, no pudiste agarrar. Vamos a ver, no más en corto. Unas... Diez millas. ¿Qué? De tráfico. Vamos a hacer, no en corto. No, no. No, no. Bonito. Me antojo hacer el baño ahí, a mí. Hay cierta ahí en el monte, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué hiciste? El baño ahí en la tampera. ¿Qué quieres? ¿Quién? La, la, la... La que le ganaba a bucear a todos, eh. La Giovanna. La Giovanna. Y ve, ¿a qué te acuerdas de ella o qué? ¿Dónde andamos, güey? A la chingada. ¡Andamos perdidas! ¡Andamos perdidas! ¡Perdidas, perdidas! ¡Ay! ¿Cómo le den? ¡Ey, ey, ey! Aquí andamos todavía, ya se nos hizo noche. Andamos... Andamos buscando la encomienda para mis compas, los del Taco Frank. ¿Qué nos pidieron? Unas in and out. In and out. Aquí venimos llegando, no es promoción, pero... Aquí venimos llegando, dale compas, la vamos a pedir para llevar. Dale, 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 en la vuelta. Bueno, aquí andamos en Estados Unidos todavía. Buscando las hamburguesas de mis compas. De la taquería del Frank. Ya me di cuenta porque se está riendo, güey. Que... Está en toda una mexicana. Por la fila, ¿dónde está? ¿Aquí de la fila? Sí. Ay, mamá, está de hambre a la plebada. ¿Por qué andamos? Ya no andamos pasando la fila, parece una y es otra. Aquí andamos todavía. Un saludo para todos los televidentes que ven el canal de Iván Versátil. Aquí seguimos. ¿Qué onda, volentí, algo para la raza y qué? A mí te tiene una anécdota de algo, a ver. ¿Por qué, otra? Sí, a mí te tiene una rapido. Trae un chingo de hambre. ¿Por qué? No, no, puro huesito. ¿Qué es lo que vamos a quitar ahí con el Frank? ¿Los huesitos tan caros o qué tan baratos? No, tan caros, eh. No recomendados. No recomendados. Cúmprenlo en el... Muy buenos, muy buenos. Sí, muy buenos, pero no recomendados. Los huesos... Los huesos más caros que... Te vi como cara llena, así. Dije, los va a quebrar, se los va a comer en polvo, güey. Arra, pues. Pero la otra toma ahorita cuando están entregando las hamburguesas para mi compa Ángel, para el flaco. De la taquería del Frank, la más famosa de Tijuana. Tijuana va a California. Los mejores... Uno de los mejores taquerías... Una de las mejores taquerías de México. Allá, al fondo, al fondo se ve donde están tomando las órdenes. Está larga la fila. Va por allá, 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 va por allá. Y hasta allá nos las van a entregar. Y caros, te van a ir los tacos esos también, ¿no? ¿Dónde va nomás? ¿Eh? Uno de los va nomás. ¿A dónde va, pues? ¿A dónde va? A ver, va el que toma la orden. Ya se nos va, ya. Cortó el camino, el canijo. Dice el valente que cada carro que llega en la ventanilla. Tiene que estar lista la orden. ¿Sí, valente? Sí, ¿por qué? Con mi modo, imagínate, pero nunca se terminara la fila, güey. Eso sí. Bueno, vamos a ver si es cierto. Hasta que lleguemos a la fila, si llegamos a la ventanilla, y está la hamburguesa, tiene razón más lentita. Yo, la verdad, tengo muchos años que comí, que comí estas hamburguesas con un amigo. Pero, uuuh, hace como 20 años, más de 20 años, como 20 años. Entrega nada, en calidad entera. ¿Aquí pagas, aquí? Sí. Pues todos, o sea, por las hamburguesas de los de la taquería del Fran Raza. Aquí venimos llegando a recogerlas. Hola. Ahí quedó grabado. Ok. Have a nice day. Thank you. Pégale el carro ahí, por lo que no es de gringa. Bueno, ahora vamos derecho para Tijuana, a Plaza Río Raza. Vamos para la Plaza Río a entregar este pedido y hacerle... Vamos a cambiar hamburguesas por tacos. Y la llevamos. In, 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 out. In, 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 out. Entonces vamos a cambiar hamburguesas por tacos de la taquería del Fran. Pues ya vamos llegando a Tijuana. Vamos saliendo por el bordo... De San Isidro. De San Isidro. Exactamente. Aquí tenemos el choferazo este. No hizo nada en todo el viaje, pero... Y trae un hambre, dice. Ay, no. Es un pinche hueso, pues qué pinche energía voy a agarrar. Si ven el vidrio sucio, el chofer lo tenía que limpiar. No hizo ni eso, hizo el chofer. No, qué onda. Ay, no le he puesto ni el troque. Bueno. Entonces seguimos con una toma llegando a la taquería. Y vamos a dejar de grabar porque vamos a pasar la línea aquí y hay revisión. Hola, buenas noches. Pues aquí estamos en Taquería del Fran. Como pueden ver. Somos mejores tacos de México. Una de las mejores taquerías. Aquí les traemos sus hamburguesas de mis compañeros. Bueno, pues suelga la voz, mi hijo. Ay, qué luchado, mi hija. A los mejores taqueros de México. A los mejores taquerías. In and out. In and out. Y vamos a cambiar por tacos. Andale. ¿Es la especial o la normal? La normal. ¿Quién te dio la hamburguesa? Tú y yo. Yo. Es la que yo. La buena. ¿Cuál te viste? La normal. Es que la mandé yo. Yo no fui para el otro lado y la mandé a mi compañero. A la chaca es la mejor. Después de dos años. Ya lo vamos a borrar y todo. Aunque traigamos la hamburguesa de los tacos, no van a salir acá. No se preocupen. Pero están bien buenos. Entonces aquí tenemos... Entonces aquí tenemos... Flaco. Gracias, consejo. Gracias, amigo. No, muchas gracias a ustedes. Ya saben por la atención que nos dan todo el tiempo a todos por igual, ¿no? ¿Van a comernos o qué? ¿De qué tenemos tacos, flaco, en esta taquería? De adobada, de suadero, de trigo, de adobada, de lengua. ¿De lengua? De ojo. Ok. Aquí tenemos lo que es de adobada con el flaco El Ángel y aquí tenemos el flaco... Alias el Tony. Alias el Tony, exactamente. Él es el encargado de la carne para asar. Pues ahí como pueden observar, muy lejos de perdida. Aquí llega el cliente. Aquí llega el cliente y hagan de cuenta que va llegando y lo atienden como rey. Aquí tenemos los tacos de adobada. Los de adobadita. ¿Vo a pasar la tortilla, no, mi hijo? ¿Le podemos pasar la tortilla ahí? Pues le vamos a pasar las tortillas. Entonces, confianza aquí, aquí miren lo más la higiene que tenemos. Pura limpieza de primera. Miren nomás cómo llevan sus pepinitos. Pura calidad. Con permiso, con permiso, con permiso. ¿Qué onda, flaco? ¿Cómo van los de...? ¿Cuántos? 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 Ahorita le vamos a dar, no te preocupes. Aquí tenemos las tortillitas recién hechas. Masita puro. ¿Puro nixtamal, señora? Puro nixtamal. Puro nixtamalito. Puro del rancho, ¿no? Están las tortillitas. Pues todo, 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 todo. La higiene. Recomendados. Tacos del franco. A ver, señora, ¿cómo está? Señora de... ¿De qué? No, pues no, 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 no. Ya voy, ya voy, mi flaco. A ver, órale, flaco. Cierro. ¿Ese es el taco especial para... Especial. ¿Para quién? Para mí, güey. Este es el taco especial para mí. Miren nomás el taco que me prepararon aquí. Pura calidad. ¿Dónde está mi camarógrafo? Se me fue el camarógrafo. ¿Cómo vamos a preparar? Salecita. Los limoncitos, como pueden observar. ¿Qué va a hacer, güey? No me cuesta que se pongan un imprimidor de limones, pero no se requiere. ¿Qué va a hacer? El mejor sabor de Tijuana, tacos de fran. Vengan, invitados. No se maría. Aquí tenemos como el cuchillo, mírenlo. Tiene nomás. ¿Un kilo y feria ahí, güero? ¿Eh? ¿Un kilo y feria? Sí, güey. Fácil, no. Tiene nomás. ¿Qué adobadita? Pura sabrosura, no, mijo. Así es, así es. Pura cajeta de salaya. ¿Cuántos kilos al día vendes? 80. Normal. 80 kilitos. Ahí nomás. No mucha información porque luego la competencia está cabrón. Ah, no, sí, eso que ni qué. Miedo no, ahí no. No, aquí no andan. Estado, Estado. ¿Quién dijo miedo? No, no, no. Pues ahí tenemos lo que es con guacamolito, su cebollita, o bueno. Y piñita, ¿aquí no usamos la piña o sí? No, no, aquí no. ¿Aquí no? De hecho, no. Es puro allá para el verde. Aquí no. De hecho, no es original la piña en este taco, ¿eh? Aquí no. Ok, pues ahí estamos. Un agüita de naranja vamos a pedir ahorita. ¿Cómo, cómo? ¿No hay qué? ¿No hay miedo? ¿Somos gallos? Puro gallos. Un agüita, una naranjada, a ver si es cierto. ¿De naranjada? ¿Qué onda, mijo? ¿Qué va a tomar? Pues ahí le van a preparar un taquito a mi compa Valente Versátil, ¿no? ¿Cómo lo pediste? ¿Igual? Campechano, güey. Vale, pues. Campechano, campechano, campechano. Pura canjetita. Chobo, le dicen pura cajetita, mi flaco, mi ángel. Ahora, ¿cómo andas, Tony? Al cien, iban. Al cien, mijo. ¿Andas bien? Bien enriatado. Ahí está, a ver. Ya nomás. Doble, mordidón, mordidón. Como en el pastel, agua, no te van a pegarla, pues nunca ahí. A ver, vamos a ver. No ocupadizarle nada, ¿no, compadre? A ver, un mordidón bueno, bueno, acá irá. Ay, oye. Doble mordida. Ay, nid. Bueno. ¿Otra vez? Ya, mijo, ¿qué pasó? Acuérdate que te tengo que decir no. Ahorita las tortilleras están en stand-by, las tortilleras, miren. Están en un descanso. Tenemos rica agua de naranja. ¿De naranja? De naranja, ¿qué agua tenemos, Flaco? Agua de naranja, de camarita y de chato. Y sodas, ¿no? Y sodas. Y frutti. Y frutti. Frutti, frutti. Sí, frutti, frutti. Y aquí seguimos, venimos con el buen Alberto, que nos demuestra ahí los tacos de suadero. Con verduguito, ¿eh? ¿Dónde me es, Beto? ¿Cómo estamos? Sí, está con la cebita. Es todo. Puro sobradito y tripa. Y la cebollita, ¿no? ¿Qué no falde? Es todo. Pues la verdad, siempre que he venido yo aquí, nos atienden de maravilla. Muchos años comiendo aquí, ya nos conocen. Lo mejor taquería, levanto la mano. Este es el versátil. A ver, corpeteado y se insustachona, a ver, a ver. Vean nomás cómo me van a preparar el taco ahí. ¿Pura cajetita, a ver? Vean nomás. Ahí está. Perfecto. Nos los dejo un momento para comerme el saquito, sabroso. Este es algo que veo mejor que el primero. Muy sabroso, muy sabroso. Vamos a hacer la envidia de varios. Al ver este video, para los que vean los videos, vamos a hacer la envidia, pero ya saben dónde está. Estamos en Plaza Río. ¿Qué más, flaco? Plaza Río. ¿Estás arriba o qué? Pulevar San Cietaguada. Pulevar San Cietaguada. Pulevar San Cietaguada. Cerca del Costco, ¿no? Contra esquina del Costco. Contra esquina del Costco. Aquí los esperamos, déjense venir. Y no es publicidad. Nomás para que vean que no me equivoco con los tacos. Ay, perro. ¿No te llenó el hueso o qué? ¿No te llenó el hueso o qué? ¿Eh? La neta no. La neta no. Sí, huevito. ¿Lo querías traer para el perro o no? Oye, ¿querías volverlo a recalentar para comértelo o no? No, no te lo dieron a estos patos para hacer nada. Pero, guay, esto la neta, ¿cómo estaba? No. Oye, dinos cómo están los tacos, Valentequí. La neta, ¿cómo están los tacos? Recomendado. ¿Habías venido para acá? No. No, nunca. ¿Cómo te hicieron? Bueno. Bueno, ¿cierto? Sí lo recomiendas. Sí, cómo no. Arre. Un mensaje reportado. Sí, ¿no? Y a todos, ¿eh? A todos. A todos por igual. ¿Le puedo tomar un video a su taco? Miren, como pueden ver, el muchacho es... No viene con nosotros. ¿Pero cómo se llama? Perdón. Oscar Barrera. Oscar Barrera. O Barrera. O Barrera. O Barreta. Barrera con D. Barre... O Barrera con D. Como Barrera, pero con D. Barrera. 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 Ah, es que tengo un amigo que se apele a Barrera. Y es Badera. Ok, aquí lo estamos conociendo a Badera. Tengo años. También. También. Estos tacos empezaban en playas. ¿Eres? Empezaban en Soler. Que buena historia te estás aventando. Y en playas se venían para acá. Yo conozco a toda la familia. Yo conozco a todos los cabrones. Es que estos canijos se dan a querernos. De Tijuana, de Tijuana, toda la vida. Yo soy de playas. De playas. De Tijuana. Y ahí conocí a ese cabrón de allá. Al Sony. Al cajero. Desde allá. El bueno, pero el gente de Tony. ¿Qué es el blanco? El blanco también. El bueno, el menos, el puto. El de la gorra roja. El puto también. El puto también. O sea que también es puto. Ay, no. Ah, no. ¿A qué? No puedo decir nada. Oye, a ver, a ver. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. No corras. Bueno, lo que le quería decir es que el taco se lo dan. Nos lo dan igual a todos. No, hombre. No, a todo el mundo. A mi matelidad. Sin extinción, ¿no? Y te sirven como si fueras el único, ¿no? No. Eso es lo que me asombra. Es un tema especial aún aquí. Ok, bueno, mucho gusto. Mucho gusto. Estás comiendo, pero igual. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Pues ahí estamos. Están viendo como la gente está contenta con los tacos, como comen. No importa el valor, no importa nada de eso. Lo que importa es lo sabroso y lo rico y lo bien que estés en sentir en esta taquería. Yo creo que no hay una taquería como esta. Ninguna. He ido a mucha taquería, mucho. Me gusta mucho comer. Me gusta comer bien, la verdad. ¿Sí, no, papá? Sí. Sí me gusta el hueso. Puro pinche, bueno. Me gusta comer bien. Puro hueso. Como vieron en la toma anterior, dijiste. Como vieron en la toma anterior. Sí, pero el taquito que me la saqué o no? Mira, 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 mira. Recuerda que el hueso dijiste que tenía 10, güey. Sí o no? Lo dijiste. A ver, tome mi hueso. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Una para que vean cómo se come un taco en Tijuana o un taco en México, por si lo están viendo en Japón. Japón, China, Tokio y Japón. Ahí le va. Tiene que embarrarse, embarradita leve, mira. Un saludo para mi compa Chumín. Si te encuentras en Big Bed, un saludo para el caos, hijo. ¿Están viendo el Chumín? Big Bed. No, 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 gracias. Mónenlo. Sí. Mónenlo. Bueno, pues así le vamos a final este video con las palabras de Valenti Andrade, cual invitado que le tocó a hacer este video el día de hoy. Y pues, bueno, que es gustador. A ver, a ver, miren, que estuvieron bastante ok los tacos estos. Muy reportados, muy sabrosos, muy bien recomendados, eh. Y muchas gracias a la camarógrafa que vive en la cien, gracias. Corriendo, ya va corriendo. La camarógrafa. Gracias.